Según Kevin Gómez, estudiante de la Facultad de Derecho, la jornada con miras a las elecciones de co-gobierno se ha venido manejando de manera antidemocrática. Cogen a los pelados, les dan una camiseta y los llevan, digamos, como voto amarrado a la jurna. No hubo posibilidad de hacer debate porque la decanatura, digamos, no autorizó un debate, no ha habido posibilidad de discutir, solamente lo que ha habido es papalleras, rumbas, trago, comida y camisetas para la gente que vote. El estudiante afirmó que los candidatos realizaron millonarias campañas que hasta el momento no se conoce como fueron financiadas. Pero no se sabe cómo una universidad que es el epicentro del conocimiento termina en un remedio de politiquería y derroche de recursos que no sabemos de dónde son. No hay cuentas claras, las campañas han transcurrido sin ningún tipo de control y auditoría de qué dinero y de dónde ingresan. Nosotros tenemos la presunción de que los dineros son de la universidad y que están haciendo con nuestros recursos. Pacífico Noticias intentó ingresar a la institución para registrar cómo transcurrían las polémicas elecciones, pero los encargados de seguridad manifestaron que se requería un permiso con tres días de anticipación para autorizar el ingreso a la universidad. El escenario de constriñimiento electoral es muy fuerte y no hay que hay vedurías, no hay que los medios de comunicación entren a hacer registro. Nosotros rechazamos que la universidad esté en un certamen tan importante con puertas cerradas a los medios de comunicación, que son garantes de que haya transparencia en las elecciones. Los integrantes del movimiento IS, único que presentó lista de oposición, manifestaron su preocupación por la falta de garantías. Según ellos, quienes integran las listas oficiales podrían alterar los resultados, ya que son los encargados de realizar los escrutinios.